Mi nombre es Sergio, soy de Ramón Mejía. Me contagié en mi trabajo, hice un aislamiento en mi domicilio. El primer síntoma fue decaimiento de cuerpo. Me mandan una ambulancia a mi casa, me hacen el hisopado y a las 72 horas me informan de que soy positivo. Decidí hacer la donación, tengo un compañero de trabajo. Su hijo estuvo muy grave, con problemas respiratorios y estando en terapia intensiva le aplican el plasma. Posteriormente a eso, en cuestiones de 72 horas, recuperó y le dieron el alta. Eso me motivó a decir, yo también tengo hijos, yo también tengo amigos, yo también tengo conocidos y bueno, decidí poder donar lo más rápido posible.